Últimamente, los seres caninos más relacionados con los lobos salvajes son sin duda alguna los canes asiáticos. Razas caninas enormes que como ya te expliqué en vídeos anteriores, son usadas hasta el día de hoy para proteger al ganado de posibles ataques de estos depredadores naturales. Razas caninas enormes que acompañadas de un increíble poder de mordida muchas veces letal, parecen cumplir perfectamente la función de guardia y protección. Pero qué pasaría generalmente si un lobo que habita en las montañas asiáticas se encuentra cara a cara con la raza canina más famosa, aunque no de buena manera, de este planeta, el American Pitbull Terrier. Si quieres saber, quédate en este vídeo porque hoy en Hablemos de Perros Poderosos, te contaré la verdad definitiva. Antes de seguir con este vídeo, te invito a suscribirte y dejar tu opinión en la caja de comentarios, pues si te gustan las razas caninas poderosas y curiosidades del mundo animal, este es el canal indicado. Como mencionaba anteriormente, las razas caninas asiáticas son efectivas frente a depredadores de cierto tamaño debido a sus grandes características físicas. Pero en este caso, estamos hablando del pitbull, un ser canino que representa generalmente un tercio del peso de esos canes asiáticos. Como ejemplo, el cangal turco pesa en promedio 75 kilos, y el APBT entre 25 a 30 aproximadamente. Sin embargo, a pesar de su tamaño compacto y de poseer un poder de mordida mucho menor que los gigantes asiáticos. Desde su creación ha sido puesto a prueba frente a razas caninas que lo duplicaban y triplicaban en tamaño. Pero, ¿cómo esto es posible? Pues el APBT de gran pureza, en sus más de 200 años de selección genética por el hombre, tiene algunas características físicas y mentales que lo hacen único y especial. Gámenes y gran porcentaje de insensibilidad al dolor. Si viste mi video anterior, te expliqué un poco acerca de qué es el Gámenes, pero lo explicaré de nuevo para los nuevos en este canal. El Gámenes podría describirse como la ausencia del instinto de supervivencia. Y como ya deberías de saber, el instinto de supervivencia es lo que tenemos seres humanos y animales. Cuando sentimos que estamos en peligro, el instinto de supervivencia hace que nos alejemos y tratemos de ponernos a salvo. Sabiendo esto, gran porcentaje de legítimos APBT tienen gámenes, es decir, nunca van hacia atrás, incluso se están perdiendo la vida. Es por eso que en encuentros hostiles desde hace décadas, el APBT siempre salía victorioso, porque grandes razas caninas solo dominaban los minutos iniciales y luego se cansaban o preferían alejarse. Y es ahí donde el APBT sumando su gran resistencia física y mental, daba la vuelta al asunto. Pero ya dejemos este tema, y ahora comparemoslo con un lobo que habita donde los perros asiáticos suelen ser usados. En videos anteriores, te comenté de que en esas regiones geográficas, los lobos pesan en promedio 40 kilos. A pesar de que son depredadores salvajes y tienen un poder de mordida muy superior al pitbull, mentalmente son totalmente opuestos. Este depredador tiene el instinto de supervivencia demasiado desarrollado, y por tal motivo, siempre prefieren evitar situaciones que puedan poner en peligro su existencia. Es por eso que muchas veces en las montañas asiáticas, los lobos prefieren no acercarse a lugares donde habitan canes de cierto tamaño. A pesar de que puedan salir vencedores, prefieren no exponerse de tal manera, a menos de que estén en manada obviamente. Si un lobo de ese tipo se encontrara en solitario con un APBT, obviamente, trataría de alejarse del lugar, y por otro lado, si un APBT viera a un lobo acercarse, sin pensar lo atacaría de inmediato. Obviamente este es un hecho hipotético, pues en esos países no tienen o no suelen usar al pitbull para la guardia. Es imposible. En esos lugares necesitan canes de jauría, que trabajen en equipo, y el APBT no es el indicado. Por otro lado, en este caso hablamos de un lobo de ese tipo, donde el APBT en un hipotético encuentro podría salir vencedor. Pero si ponemos en el caso a un lobo canadiense como el que te mostré en el video anterior, el ser canino, por más gámenes que tenga, estaría yendo directamente al final de su existencia en pocos segundos. Hasta aquí con el video, no te olvides de ver los demás videos de mi canal y a suscribirte. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Saludos y hasta la próxima.